Es una empresa de hace 35 años que estamos en el mundo de la ventana de PVC y también el aluminio. Lo que sí, estamos aquí en Ibiza, en la Feria de Ibiza, apoyando el nuevo proyecto que hay una tienda física de la mano de un distribuidor muy importante nuestro que es conocido de la casa y estamos en apoyo a la futura tienda que vamos a tener en calle Avenida España, número 48, en frente al Conselt de Ibiza. Nos dedicamos a la fabricación de ventanas de PVC, tanto de PVC como de aluminio. A ver, nuestro caballito bueno de batalla, como decimos nosotros, es la ventana de 301, que es una ventana de triple junta, foliado total, doble oscilo, triple cristal y con todas las características pasijado que necesito.